Muy buenas tardes, espero que estén muy bien, desde las carreteras colombianas les envío un fraternal abrazo y los mejores deseos para esta navidad, espero que puedan estar con sus familias este 24 de diciembre y las festividades del 31 de diciembre, siempre deseándoles lo mejor, un agradecimiento muy especial para todas las personas que este año aportaron un granito de arena para hacer del gremio algo mejor, Dios bendiga a todos nuestros representantes, Dios bendiga a todas nuestras empresas, aquellas que nos pudieron cumplir, aquellas que pudieron pagar a tiempo, aquellas que generaron trabajo, a nuestros generadores de carga, a nuestros clientes, a nuestros mecánicos, a nuestros lavadores, a todas las personas que trabajan directa e indirectamente con el gremio camioneros. Un abrazo, feliz navidad, que Dios los bendiga y sobre todo una recomendación compañeros, con todo respeto, no se dejen marcar de la falta, lleguen con sabiduría, con calma, que en la casa los espera una excelente noche buena, mantengan la calma, necesitamos llegar a casa tanos y salvos y así las personas que nos rodean. Un abrazo, Dios los bendiga, feliz navidad y un próspero 2020. Cordialmente, Eddie Ruiz, desde las carreteras de Colombia. Dios los bendiga.